Esta pintura, ¿qué tal, eh?, con reminiscencias de fascismo Mussolini, con un toque de propaganda de fascismo Mussolini, ¿verdad?, total represión, no oigo, no veo y me callo, cabrón. ¿Qué tal está esa, eh?, con estos ocres, con este fading, con este degradado de ocre, a café chocolatoso, los tres changuitos, véanlos, este es el que se ve más bonito, ¡ay!, no veo. Sí, pues ya todos hacen arte, pues yo también voy a hacer arte, ¿verdad?, ahorita andaba viendo ahí unas, este, mangas y, ya ven, hay uno que está medio piratón. Bueno, voy a continuar ahorita, me voy a hacer ese pan de centeno, ahorita le voy a untar queso filadelfia también. Miam, 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 miam. Mira, está. Hace el juego, ¿verdad?, con los tres changos.